El día de hoy le voy a dar gusto a muchos locos que me tienen volando ahí en los comentarios diciendo Jessica, haz la recopilación de la maldición de Don Alex Hunter La cual llamamos así, maldición del palo Porque en cada capítulo que subíamos o en cada partido que jugábamos Al pobrecito de Mr. Alex Hunter le pegaba y le pegaban el palo Era una locura, ven Que hasta yo decía Mierda O sea, sigue pegando tanto en el palo Que sinceramente no voy a encontrar canciones para hacer el pedazo de montajito que hacía ahí Así que señores, espero disfruten Porque sinceramente es increíble ¡Oh! Me queda Me freno Le pego No, era el... ¿Por qué era el palo? Putos palos en este juego Me buscan de una manera increíble Tenemos que crear oportunidades Así que señor Le pega Pero por qué a mí Primer entrenamiento del día Tiros libres Vamos a ver si le pegamos Vamos a ver si le pegamos y queda el de abajo ¡Pega! 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 ¡Oh! ¡Le atán ganas! La pelota le llega como un peluche ¡Pero hacemos pase! ¡Vamos nenito! ¡Me la pone! ¡Ponémela! ¡Y atán ganas! ¡Ah! ¡Buena menes! ¡Ese toque! Yo creo que nos va a tocar Es hacer ¡Pase! ¡Go! 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 ¡Ahí está nene! ¡Márcalo! ¡Ahí está! Fácil y sencillo Déjame salir ¡Se me acaba el tiempo! Van a ver la calidad De un verdadero Delantero Papá Mira ¡Actuas! Sí Sí, sí Así se terminó Un entrenamiento De tiros libres Sí Buena manera De terminarlo Hasta Que llegó Este señor Y sacó A Don Alex Hunter De su maldición O sea Esto pareció Un cuento de hadas Que creyeron Que se iba a quedar Toda la vida fallando Pues no ¡No! ¡Ay, parce! Gracias a ese señor Mister Alex Hunter Volvió a las canchas A marcar Como lo sabía hacer Y pues Acá tenemos La recopilación De muchos goles Que hizo Alex Hunter Porque en realidad Hicimos Muchísimos Pero No sé No los puse todos Igual Espero que lo hayan disfrutado Este video Como para recordar Un poquito A Mr. Alex Hunter Que Hablamos de Alex Hunter Y se nos vienen Como las lagrimitas Fue una excelente serie Aprovecho por agradecerle A todos los locos Que la siguieron Día a día Y que todavía Continúan en el canal Dando mucho apoyo Y dándome ideas Para hacer nuevo contenido Un abrazo para todos Espero disfruten De esta hermosa recopilación Que les traigan Muy buenos recuerdos Y nos vemos En el próximo video Suerte Loco Tócamela Le pego Toma Uy Uy Le pego Toma Bueno nene Póremela Si me volteo Lo marco Toma Gareth Gareth Mira Gareth Gareth Ponela Le pego Bien 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 Llego Toma Bueno Hemos conseguido Lo que es El 8.0 Ponemos un pase Oportunidad Le pego Buena Remata Remata Quedo solo Toma Toma Como que Hunter Como que Hunter Bueno Vamos a Tranquilizarnos Todos preparados La pongo acá Y esto Tiene que ser Un golazo Toma Boom Los calidosos Estos manes Ya la votó Se asustó Boom Se orinó Le hemos dado La victoria Al equipo Bueno Y si el portero Porque Bueno El portero se tiró Pero no tapó Tampoco Ninguna Locos Las votaron Wow Que buena Eso fue el que se orinó Míralo Míralo Como le gotea Me la pone Yo como que me quiero hacer El día de hoy Un gol con efecto Así que señores Míralo Uy Parce Que quite Acaba de hacer Este loco Esto tiene que ser gol Vámonos Me le freno Porque estoy demasiado lento Le pego Gol Yo me le meto De nuevo Toma Hunter Toma Bien Empezamos jugada Me la ponen Y a Tóngalo Vaya de María Rompa 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 O pongala que Toma Uh Para Hunter Bueno Señoritos Y señoritas Se viene El golazo Toma Un buen pase Gol Gol Quien dijo yo Toma Que la mande Toma Pego Gol Gol El técnico No me estorbe No me estorbe Hunter Amaga Le pega Hunter Esos goles Bien 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 Hunter Me la pone Que Para que estos jugadores puedan caminar sobre él Y juntos festejar El premio a un gran trabajo realizado durante todo este torneo Se camina un recorrido esperando llegar hasta este momento Tratando de construir y edificar un equipo que pueda Con voluntad de reunida llegar hasta el final Y conseguir un resultado que los lleve hasta acá Pues acá están A las puertas de levantar un trofeo Que llevarán a sus vitrinas Y que con él Decorarán además Una historia que no es rica Pero que Crece Y se enriquece A partir de lo que ahora estamos viendo Increíble Quiero llorar Y se vienen los aficionados Desbordados Cuando llegan Los jugadores de su club A ofrecerles en bandeja Este trofeo Gran título Gran premio A una enorme temporada Y ahí lo tienen El plato de campeones Ofrecido a la tribuna Puta locura En serio que Wow Se me hace La piel De gallina La foto colectiva De esta familia Fútbolística Que ahí tiene su trofeo Como premio Al trabajo realizado Durante toda la temporada Esta será la imagen Que todos guarden Como recuerdo De este enorme equipo Señores Quiero llorar ¡Suscríbete al canal!